... Comienza la campaña para la bodega de José Manuel Corrales. Se presenta bastante bien. En principio venía una mayor cantidad de uva, pero estos últimos días de calor, pues la verdad es que nos ha mermado un poquito la cosecha, ya que hay un poquito de pacificación y la uva se ha ido consumiendo un poquito, parte de ella, pero nos asegura una gran concentración en cuanto a color, aromas, el grado alcohólico y estructura. Entonces yo creo que viene un año de muchísima calidad. ¿Cuánto tiempo está ahí? Pues nosotros, la entrada, a pesar de que hemos crecido en producción, en producción, hemos cogido más proveedores, nos va a durar desde el sábado que empezamos, el sábado pasado, el día 10, hasta probablemente el próximo domingo. Tenemos unos como 9-10 días aproximadamente. ¿Entonces esperamos la expectativa? Sí, 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 sí. La verdad es que nosotros, como solo trabajamos con secanos y viñas bastante viejas, pues siempre tenemos una calidad, porque las producciones son muy bajas, la calidad es alta, y este año además, con las lluvias de la primavera, que había un poquito más de muestra, y el calor que hemos tenido este verano, pues creo que vamos a tener una cosecha magnífica. Además, este año va a participar en el túnel del vino de Valdepeñas. Pues estuvimos al habla el presidente de la asociación y con los miembros de la Junta Directiva, con Vicente y el resto de miembros, y nos presentaron este año un túnel muy atractivo en cuanto a la organización y a la manera en la que se iban a desarrollar las cosas, y creo que la fórmula es muy acertada, porque se pone en valor el vino, se ponen en valor los vinos de calidad, se prima el consumo moderado, no el transiego de vinos, sino el degustar diferentes vinos, diferentes productos, y que no sea aquello un botellón. Entonces, esa fórmula nos gustó, y bueno, pues queremos apoyar a la asociación, porque la asociación es muy importante para Valdepeñas, para, al final, para el mundo del vino. Creo que somos un oasis, Valdepeñas es un oasis en Castilla-La Mancha, porque es la localidad donde más vino se consume, tanto de jóvenes a mayores, y yo creo que el educar a consumir vinos de calidad y el consumo moderado, pues es muy importante, y yo creo que esta fórmula que va a desarrollar Vicente y su junta directiva, pues creo que es muy apropiada. Pues nada, buena campaña. Muchísimas gracias.